Con gran éxito se vivió una edición más del tradicional desfile de primavera, en el cual participaron 14 coches alegóricos, todos ellos inspirados bajo la temática valores, familia y tradición, donde se representaron los momentos y escenarios más emblemáticos de la Feria de México. El desfile que dio inicio poco después de las 10 de la mañana en el cruce de las calles Ezequiela Chávez y Francisco I. Madero, arrancó con la presencia de representantes de nuestro deporte nacional, la charrería, cabalgando sus bridones, acompañados por el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien luego del corte de listón tomó su lugar en el palco de honor para disfrutar de este desfile lleno de música, colores y ritmos inigualables. Al contingente del desfile se sumaron marching band y escuelas de nivel básico y medio superior, además de un número considerable de compañías de danza tradicionales de diversos estados, por supuesto, principalmente de Aguascalientes. El presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, al dar los pormenores del evento, indicó que los espectadores que se reunieron a lo largo del recorrido de este desfile sumaron poco más de 150 mil almas, que en medio de un ambiente totalmente familiar. Estarán participando más de 3 mil personas en este desfile y se espera una afluencia de observadores alrededor de 150 mil durante el trayecto. Bueno, tenemos el tema que es familia y tradiciones, es un desfile muy bien armado, muy bien organizado, que tendrá esta temática, terminando siempre con el carro de las reinas. Cabe señalar que a partir de hoy y hasta el último día de la verbena abrileña, parte de este desfile realizará un recorrido por el perímetro ferial a partir de las 18 horas. Con imágenes de Daniel Vargas Rey para Informativo, Adrián Martínez.